Música Gracias a los organizadores de este foro de ciberseguridad, creo que no podría venir este foro a un momento más oportuno. Bueno, hemos visto los grandes riesgos de ciberseguridad que han ocurrido en los últimos 12 meses, 18 meses. Hace unos años, aquellos que estén en tiempo de tecnología recordarán las discusiones que había entre proveedores, entre tecnologías, sobre qué tecnología era más segura, qué modo comercial era más seguro, qué mecanismo de desarrollo era más seguro, etc. Los años han encargado de mostrarnos que más que algo más o menos inseguro, toda la industria ha sido atacada, todos somos vulnerables, todos estamos bajo riesgo y que se requiere una respuesta concertada de la industria para detener este riesgo y se requiere obviamente el apoyo de aquellas personas que utilizan la tecnología como ustedes. ¿Cuáles son esas dificultades que tenemos todas las organizaciones en general? Primero, la dificultad que tenemos para identificar dónde concentrarnos los esfuerzos, dónde debemos poner nuestra mira en temas de seguridad, dónde es que estamos teniendo problemas, tenemos vulnerabilidades, tenemos amenazas, tenemos exposiciones de la información que tenemos, ¿dónde están los riesgos? ¿Y cómo estamos en el Perú? Obviamente tenemos el reporte, y ustedes pueden entrar a la página web de Microsoft y bajar un reporte bastante gordito que muestra estas mismas estadísticas, pero para el Perú. Una lectura interesantísima. Pero quiero mostrar tres o cuatro estadísticas relevantes. La línea floma en la parte baja, que es el mundo, y la línea azul es el Perú. El cuadro de la derecha es el ratio de encuentros, de ataques, y el cuadro de la izquierda es el ratio de infecciones. Quisiera ser muy claro, esto no es una estadística, no es una extrapolación, es una medición. Consistentemente, trimestre a trimestre, el Perú está sobre el promedio, tanto de ataques como de ataques exitosos a nuestros equipos. Y esto es debido, y lo sabemos. Y espero que noten que la tendencia es creciente. Estamos en riesgo y lo estamos viendo. En esta presentación nos vamos a presentar la norma. Vamos a presentar los temas claves que hay que trabajar de la norma. Vamos a pasear por toda la norma, es bastante extenso. De hecho, ustedes la pueden leer y consultar, y lo han hecho seguramente. Y esto es lo que uno se encuentra. ¿Qué tengo que hacer a nivel de la 27001? El problema, y el siguiente nivel de complejidad, es cómo lo hago. Para ello existe toda una familia, donde te dicen cómo gestionar los riesgos, cómo gestionar los incidentes, cómo gestionar incluso la continuidad del negocio, cómo hacer medición de ese sistema, cómo hacer medición de que los controles están funcionando o no. De hecho, ya existen normas a nivel sectorial, recomendaciones de cómo implementar un SSI en el sector salud y otros sectores. Pero realmente, con lo que nos enfrentamos es cómo lo implementa. Ese cómo que nadie nos resuelve. A pesar de que hay una guía de implementación que es la 27002, realmente cuando uno ya se enfrenta a realizar actividades en el día a día de la entidad, uno se frena. Toca pensar, repensar, cómo voy a implementar las diferentes actividades que me exige la 27001, y sobre todo también en la implementación de controles. ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? ¿Qué trata tiene que cambiar eso? ¿Sí? Vildadda dice, los riesgos no están en el logger file. Los riesgos están en Twitter, en un foro. ¿Sí? Ahí está. Es ir a donde están las organizaciones de cibercrimen. ¿Sí? No esperar que ellos vengan a nosotros para que nuestros sistemas de IDS nos detecten, porque eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el cibercrimen sabe que ustedes tienen firewalls, saben que tienen IDS. Para mayor detalle de este evento, podrá verlo en nuestra sección de webinars y webcom. ¡Gracias por ver el video!